Música Que me gustan las playas que me bañaban, que me bañaban, que me bañaban Quiero que llegue el verano, quiero que llegue el verano Ay yo me voy a poner marano del color de los gitano Que del color de los gitano, que del color de los gitano Quiero que llegue el verano, quiero que llegue el verano Ay yo me voy a poner marano del color de los gitano Que del color del ojita Que del color del ojita Cuando me llama mi niño me tengo que levantar Y yo la ve a los dos peces a montar Nos vamos los dos pa'l agua y nos empezamos a nabar Al rato pa' la sombrilla que tenemos Que allá que moreno estoy Con lo blanco que estaba Que me gusta la playa Que me bañaba, que me bañaba, que me bañaba Quiero que llegue el verano Quiero que llegue el verano Y yo me voy a poner moreno Que del color del ojita 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 Quiero que llegue el verano Quiero que llegue el verano Y yo me voy a poner moreno Como el color del ojita Que del color del ojita Que del color del ojita Tengo que quitar La piel la tengo muy floja No me puedo ni tocar Yo me siento de mi bella pa' mañana Ronniea que moreno estoy Con lo blanco que estaba Que me gustan las playas Que me bañaba, que me bañaba, que me bañaba Quiero que llegue el verano Quiero que llegue el verano Y yo me voy a poner moreno Vercón, norte de los gitanos, que del color de los gitanos, que del color de los gitanos Quiero que llegue el verano, quiero que llegue el verano, yo me vi a poner verano Vercón, norte de los gitanos, que del color de los gitanos, que del color de los gitanos Quiero que llegue el verano, quiero que llegue el verano, yo me vi a poner verano Del color de los gitanos, del color de los gitanos Quiero que llegue el verano, quiero que llegue el verano Yo me voy a poner verano, del color de los gitanos Del color de los gitanos, del color de los gitanos